Un saludo camaradas, volvemos con otro video y bueno este sería el primer deck que vamos a estar revisando en Reignados Calofrente Aún sigo juntando sobres en los eventos de expandido pero bueno entonces dije hay que actualizar una lista en la que se consigue en las demás cartas Cuál sería una buena lista para estar revisando, sobre todo Eternatus porque le pega por debilidad al Calyrex y al Tcavenant Y de hecho es una de las opciones que se está utilizando para estar close a este countryando Pero pues obviamente inclusive en los eventos se está viendo demasiado Eternatus entonces bueno si hay mucho Eternatus hay mucho Urshifu Y bueno empezamos ahí con este periodo de ajustes que es durante un mes de que no se sabe bien que es lo que va a estar dominando el formato Pero bueno ahí se están viendo algunas costillas Entonces esta lista es muy susceptible a modificaciones dentro de un mes posiblemente no sea apta ¿Por qué? Porque se estandariza el meta y hay cosas que tienes que considerar y hay cosas que vas a dejar de un lado Porque por ejemplo esta lista que está considerando ya al Zapdos por ahí que va a estar apareciendo en un Oquetromazo Y por eso la necesidad de estar llevando un gran amuleto para estarle aumentando en 30 puntos los peces al Eternatus que ya tiene 70 Es decir aguantarle un golpe al Zapdos de Galarve Pero por otra parte que es lo nuevo que se incorpora en Reinados Calofrantes Es el Moltres que te permite estar uniendo una energía oscuridad de tu pila de Descartes Al final de cuentas la lista de Eternatus no varía mucho Lo único que se acomoda es la incorporación de los Moltres y el interruptor de energía Porque estás sacrificando los martillos y entonces bueno se supone que la gracia de la versión de Moltres es que le puedes estar cargando a Eternatus en un solo turno Es decir tu energía de mano y aparte la energía que recuperas del Moltres y la vas a estar moviendo con el interruptor Inclusive van a estar pasándole una energía de un Eternatus dañado a otro Y tener por ahí un poco más de juego Se sigue llevando Ibeltal, se sigue llevando Sigsegum para estar metiendo contadores, 4 Crobat A mi me gusta estar llevando el Absol porque sobre todo si es una versión que lleva este... De los Galirax que lleva Hengar Entonces si hace caza del terror y le pone el globo Helio al Hengar no lo puede retirar Y no te puede estar pegando con el Trevenant meramente porque está ahí el Absol a menos que tenga un cambio Pero bueno y esas son otras circunstancias Entonces el Absol de vez en cuando resulta ser bastante molesto para algunos mazos Y son 3 cambios, 3 comunicación, 1 cuerda huida, 3 Super Ball, 4 Velos Ball 2 caos crecientes sí o sí porque el Galirax lleva 4 estadios que quita la habilidad La Power Plant 2.0 y no solamente el Galirax sino también muchos mazos están incorporando ese estadio Y pues bueno te van limitando a la banca Sigues tumbando varias cosas, 2 golpes pero hay cosas que ya no alcanzas a tumbar de un solo golpe tan fácilmente Llevas 4 mandoles, Giovanni, 3 Roxys, bueno el grande moleto que ya referí para qué Para que el Zapdos no te tumbe de un solo golpe 2 energías de habilidad para los combates contra los Shifu y 8 básicas siniestras En sí el concepto es bastante sencillo, es en un solo turno puedes estarlo cargando al Eternatus Es decir unir tu energía de turno, regresar una con el Moltres, mover una con el Interruptor Aguantarle un golpe al Zapdos con el gran moleto Y bueno pasamos a los combates de exhibición y ahorita volvemos Y bueno camaradas vamos con el combate, vamos a ver con de qué nos va Obviamente no voy a subir un Kalirrex porque le pegas por debilidad Si no alcanza bien a estar armando ahí la banca con los VMAX y todo eso pues obviamente le haces un hijo Pero bueno entonces voy a estar buscando otro combate que no sea tan a favor Y vamos a ir empezando, tenemos Moltres y bueno con comunicación Pokémon vamos a estar yendo por el Eternatus Para tenerlo listo, lo más cómodo sería que me saliera una energía de oscuridad que si sale Y bueno inclusive ya nomás estamos apelando al cambio que tenemos Magnolia, tenemos ahí Crobat Entonces todavía podemos estar haciendo bastantes cosas y sobre todo ser ofensivo en el siguiente turno Crobat y Zigzagoon ahí por parte del rival puede ser cualquier mazo, cualquier mazo lleva Crobat y Zigzagoon Falta un tercer elemento que nos debele todo el misterio, ok Esto es un Mirror de Eternatus, vamos a ver si lleva, obviamente lleva Moltres Pero falta ver si lleva Weeval GX o no A mi no me llama tanto la atención eso de tener dos fase 1 en un mismo mazo No me simpatiza para nada, por eso prefiero la versión de interruptor de energía antes que la de Weeval Y bueno, no va a alcanzar a bajar ninguna energía, eso es un impedimento, eso le va a costar la partida No, porque inclusive pues bueno tiene Moltres, tiene interruptor o Weeval según sea el caso Si fuera Weeval ya va un turno atrás, pero si es interruptor en un solo turno a cargar alternatos Y bueno, como si no hubiera pasado nada Este, hay partidos donde sí se extrema bastante los martillos Sobre todo por ejemplo contra Urshifu para estarle haciendo el control de energías Y que no te esté pegando con el primer ataque de 150 y que no te puede estar reventando la banca Ya tienes que estar jugando un poco más con cabeza, bajar todos este... Crobat en el combate contra Urshifu es casi casi regalarle la partida A menos que la estés haciendo Roxy controlándole ahí la manillo Hay varias consideraciones que todavía hay que tener en cuenta Pero bueno, entonces rivales de comunicación Pokémon Vamos a ver que termina yendo, va por otro Moltres Bueno, apenas eso, primer Moltres Vamos a ver si alcanza a estar cargando en un solo turno al Eternatus Si lo coloca adelante o no Coloca la energía especial, ya no tiene coste de retirada Eso está bastante bien porque no le va a hacer ninguna... Bueno, no le hace ninguna falta realmente en algún encuentro tan específico Si estuve revisando algunas listas y por ejemplo si llevan nomás una energía escondida Digo, ¿para qué se llevará? No le encuentro todavía tanto sentido Obviamente es el para cambiar de manera gratuita eso Pero bueno, ¿de más? Digo, prefiero llevar más bien otra energía básica que pueda estar recuperando con el Moltres Pero bueno, entonces tiene cargado el Eternatus Pero no puedo hacer el cambio, entonces vamos a ir aprovechando nosotros Vamos a estar utilizando el interruptor antes de hacer la Roxy Pasamos una energía al Eternatus Vimax y listo Ahora sí, Roxy, ok, tenemos cambio Ya lo podemos poner adelante y llevarnos dos premios Entonces, ok, cambio Superbolo, vamos a ver que nos toca Ok, de aquí puedo quedarme con el Crobat Seguir robando o terminar de armar al otro Eternatus Que también me conviene, en cierta manera es más fácil estar buscando un Crobat que el Vimax Y ok, ahora sí, Velos Bolt, tiramos la comunicación Vamos a ir por el Crobat y nos vamos a dejar el otro Velos Bolt Para, si fuera el caso, buscar otro Crobat Realmente es pegar, cargar energía debilidad aquí atrás Regresamos una energía con el Moltres Interruptor, bueno, está, está bien La pregunta aquí es, le vamos a ir pegando Sobre todo hay que dejar el espacio Por si nos hace Roxy, sello reinicio, qué sé yo Bueno, tener la posibilidad de estar haciendo el Crobat Realmente la banca llena no va a hacer tanta, tanta diferencia aquí Porque no nos alcanzamos a estar tumbando de un solo golpe Entonces, bueno Siempre hay que dejar un huequito Ahí para cualquier Crobat que nos esté salvando Pues pega de 210 Es necesario estar cambiando al Eternatus dañado por otro Entonces, bueno, aquí que vamos a estar haciendo Unir energía de turno Sobre todo para intentar cambiarlo Y si no, pues no va a tocar pegarle y sacrificar al Eternatus que está ahí adelante Vamos a ir bajando Oteo Por si fuera la oportunidad, bueno Poder estar teniendo un tercer B-Max Incluso estarle cambiando las energías Estar cuidando, entre comillas, al que tenemos dañado Que obviamente él lleva Giovanni Lleva recursos Pero bueno, es una manera como estar intentando Estar protegiendo Entonces, con la cuerda huida Tiene que estar quitando al Eternatus Ya puedo colocar el mío Va a colocar cualquier cosa de un solo premio De hecho el zigzag no es como que lo más recomendable Pero bueno, aún así Ya voy a quedar tres premios Es decir que me queda solamente Dejar fuera de combate al Eternatus B-Max A uno y ya En vez de estar sorteando dos Entonces con interruptor de energía Vamos a moverle una energía del Eternatus dañado al otro Y bueno, nos llevamos un solo premio Nos quedamos con Magnolia Ok, ok, ok Entonces tenemos doble Giovanni en la mano Eso está bastante bien Mientras no me haga Roxy Tengo una partida relativamente controlada Porque, bueno Si no va a dejar fuera de combate al Eternatus Entonces aquí yo le pego Queda listo para el dos hits Él Está tomando tres premios Le faltan otros tres No tiene ninguna manera Estar tomando tres premios En un solo torno Así que estoy bastante cómodo Entonces vamos a estar regresando Una energía con el Mol 3 Y ok Otra energía acá Al amigo Eternatus No me hace falta ni bajar Ni el Crobat en Zigzag Prefiero guardármelos Por si me hace Roxy Poder de nuevo tener la posibilidad De estar retornando el Giovanni Primeramente va a ser pegar Porque lo seguimos tomando dos golpes Así que le hacemos 240 Y bueno ¿Qué va a estar haciendo él? Obviamente va a estar retirando Colocar otro Eternatus Si es que ya lo puede hacer Vimax Y en el peor de los casos Pues bueno Va a colocar al Ibeltel Para tumbarme la energía especial Pero bueno Hace comunicación un Pokémon Lo más seguro es que voy a ir por el Eternatus Mi Max Y ok ¿Qué más? Tiene que estar procurando También tener otro Porque Ahorita que me pegue Yo le pego Bueno Igual puede sortear la partida Entonces Una energía al Mol 3 Es que también Se vuelve un buen atacante Lo bueno que tiene Debilidad a planta Entonces Contralor Shifo También te sirve para estar Pivoteando un objeto golpe Y bueno Colocamos adelante al Eternatus Le pegamos Y lo dejamos fuera de combate En sí Pues bueno Este es un Mirror Se alcanza a notar Un poco lo del Mol 3 Pero vamos buscando Otro combate Y ahorita volvemos Y bueno camaradas Vamos con el otro combate Vamos a ver que tal nos va Y bueno Entonces Me siguen saliendo Ponis morados Y yo no No quiero poner ningún pony Porque va a aparecer Clickbait Entonces no Vamos a ver Este Hay que confiar en la funda acero Que esto no es un Calirox Y bueno Es algo que lleva Mewtwo Y acero O Hirachis El acero puede ser Hirachi Ok Sassian Energía Agua Esto es una de P Sassian Bueno Este Lleva a Mewtwo Para estar Este Dejando fuera de combate Ahí al Urshifo De manera más sencilla Lo bueno De la actualización De Reina de Escalofriante Es que bueno Este Ya no lleva Mimikyu De momento Porque tienen que estar Haciendo el hueco Al Pacimio No Inclusive esa versión Todavía Que lleva los Interlion Todavía necesita más espacios Entonces Mewtwo Ya no está tan Presionado Así de que Ah me va a quitar La habilidad del Mimikyu No Obviamente te sigue tumbando De dos golpes Pero bueno Ya está ahí La posibilidad De estar un poco más Tranquilo ese Mewtwo Obviamente Contra el encuentro De los Calirrex No se baja Porque te pegan Por debilidad Del Trevenan Y también el caballo Entonces bueno Nosotros seguimos avanzando Hay que tener ya La banca lista Para estar dejando Fuera de combate Al Mewtwo En el siguiente turno Y ok Tenemos inclusive Ahí el Gran Amuleto Creo que nos podemos Estar esperando O sea Realmente no hay Tanta tanta necesidad Ahorita de estarme quemando El Gran Amuleto Es una de Pesacian De Bosque Verde Lo bueno por ejemplo De ahorita La incorporación Del Moltres Aunque no lo tenemos En la banca Es que a pesar De que me estemos Martillando Que es como la vía Más fácil De estar lidiando Con el Ternatus Que tiene la de Pesacian O que tiene también El Picaran Bueno ya Te vuelves un poco Más resistente Esa dinámica Siempre y cuando Te salgan los Interruptores de energía Pero pues A veces también En Eternatus Se extraña Los martillos Porque bueno Al final de cuentas Puedes estar medio Controlando Al Urshifu Para que no te esté Pegando a la banca Que ahorita Es el combo Del Pacimion Este La visión Telescopica Y todo eso Bueno Le sale un poco Más fácil Porque pues No tiene control De energías A lo mejor Sería hacer espacio Para estar incorporando Este Los abanicos Son los dos Pero bueno Son cosas O sea Todavía es la primera semana O sea Ni siquiera Se cumple una semana De la expansión Falta todavía Estar revisando Un montón de cosas Pero bueno Entonces Con comunicación Pokémon Vamos a ir Por el Moltres Ya para tener aquí La posibilidad De estar regresando Energías Inclusive Estarle sacando provecho Al El Bosque Verde Del rival Ya tenemos Una energía En el Descartes Que puede estarse Regresando En el Moltres Unimos otra Allí al Eternatus Otra para acá Y bueno Vamos a hacer Crobat A ver si nos sale Un cambio Y ok Ya nos sale El cambio Ya podemos Dejar fuera De combate Al Mewtwo Vamos a bajar Otro Sixagun El contador Realmente da igual Porque al Sassian Lo dejamos fuera De combate De un golpe El de DL también El contador No es tan Clave En este encuentro Y bueno Magnolia Hay que seguir buscando Recursos Sobre todo Para estarle quitando El Bosque Verde Entonces bueno Ya le pegamos Tomamos 10 premios Por ejemplo En este encuentro Si ADP Sassian Dentro de un mes Que ya la gente Lo vuelve a empezar De nuevo a jugar Y a lo mejor Si veo en Eternatus Este El cuernito Este de Golpe Fluido Del que regresa Un básico De la pila De descartes A la banca Para estar Agarrando otro ADP Meterle un contador Con el Sixagun Que se yo Y ya Solucionar la partida De dos golpes O sea Ahí si lo veo Siempre y cuando Los mazos Stackteam Todavía se sigan Viendo bastante Y sea como una realidad Del pan de cada día Ahí se metería Un cuerno este En Eternatus Pero bueno Obviamente tienes que empezar Sacrificando cosas Entonces coloca Ahí adelante El Sassian Ya tiene Dos energías En el de atrás Sigue ganando La partida Meramente de dos golpes Tiene que estar Cachando cualquier cosa Que no sea un Eternatus Y bueno Entonces hacer Roxy Este turno Quiere decir Que no hay Giovanni Quiere decir Que estoy bastante tranquilo Porque voy a dejar Fuera de combate Siempre y cuando Me salga un cambio A cualquier cosa Que esté ahí Entonces ya tiene Cargado Esta ADP El de Gossy Mewtwo Entonces bueno Ahí sería cuernito Giovanni Y ya terminas La partida de dos golpes En cambio Que ahorita Tengo que estar pegando Dos veces Entonces bueno Vamos a estar uniendo Una energía Por en el mejor De los casos Bueno Si no sale cambio Sale interruptor Y ya podemos Estarle moviendo Una energía Del Moltres Al ADP Al Eternatus Entonces vamos a moverle Una energía Del amigo Moltres Acá Y listo Ya Nos llevamos otros Dos premios Entonces independientemente De lo que haga Ya se acabó Y bueno Esta es una versión Actualizada De la lista De Eternatus Como menciono Pierdes martillos Pero ganas La facilidad De estar Cargando El Eternatus En un solo turno Obviamente Esta lista Se tiene que modificar Sobre todo Si es una realidad Que el Urshifu Con Intelion Se va a ver bastante Entonces bueno Ya tienes que empezar A estar teniendo En consideración Una manera De estar quitando La visión telescópica Para que no te puede Dejar fuera de combate A los dos cruebas En un solo turno Si no estás muy jodido Entonces falta ver Falta ver Meramente con una prueba Estoy satisfecho Y bueno Vamos a ver Que tal nos va En otro mas En otro video Hasta la próxima Y recuerda Suscríbete Para colocar Otro video Como este En tu top tech